Estuvimos en el departamento de La Paz, puntualmente en el peaje de ingreso a ese departamento y a la provincia para estar poniendo en funciones la base operativa delegación número 48 de la CNRT. Nosotros en esa base operativa vamos a estar haciendo los mismos controles que hacemos en las rutas de toda la provincia y puntualmente aquí en la terminal de Mendoza que es el transporte de pasajeros interjurisdiccional. Ahí lo que vamos a estar realizando es en lo que es el transporte de pasajeros, como decía, la verificación técnica del colectivo, las cuestiones documentales que debe llevar el chofer a la hora de tomar un servicio y sobre todo a la hora de salir hacia otra provincia, pero también las cuestiones técnicas, la verificación técnica, los matafuegos, la obligatoriedad de que tenga cinturones de seguridad todas las butacas de la unidad, más de 25.000 unidades hemos controlado tanto de camiones como ómnibus y hemos retenido 140 vehículos. Verificación técnica la tienen que tener al día y la pandemia hizo que se relajaran muchos y las prórrogas que se confundieran en hasta cuándo hay una prórroga o no. Hoy no hay prórroga, o sea que la verificación técnica tanto de colectivo como de camiones tiene que estar al día. Los transportistas, los choferes deben tener la licencia de transporte intercurricional habilitada y también las cuestiones mecánicas que hacen al normal funcionamiento de las unidades las deben tener al día. Esas son las dos más comunes. Los números en alcoholemia positiva son muy bajos justamente porque es fuerte la campaña que nosotros hacemos.